Cuanto más sepamos de Salazar Slytherin, y sobre las artes oscuras mejor preparados estaremos. ¿Cómo se os ocurra usar magia oscura? Informaré al director de inmediato. Las maldiciones imperdonables se emanci por algo. Un hechizo que puede salvarte no debería ser imperdonable. Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que hayan entretenido tarde. No podremos evitar la magia oscura eternamente. ¿Y qué hacemos ahora? Eso depende de nosotros. Puedo enseñarte Crucio, o puedo emplearlo con ti. Estoy listo. ¡Crucio! ¿Has tomado tu decisión? ¡Crucio! 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 ¡Crucio!